bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapop ps4 estamos con pes 2021 y vamos a abrir el player of the week de esta semana que bueno no es que venga una plantilla de jugadores de la semana muy top pero como estáis viendo en pantalla aquí para los que no estéis viendo mis directos que hago en tweets jugando con el real madrid en matchday pues bueno deciros que ha salido cross el jugador destacado y nosotros tenemos el normal por lo que este sumaría 400 por 100 y el otro 800 al más de ahí para sacar más puntitos y bueno no si no fuera por esto seguramente no tiraría pero pues pues lo voy a hacer voy a tirar 300 moneditas a intentar buscar a tony cross que como os digo no es de mis jugadores preferidos pero suma a mi plantilla del real madrid y que más vienen en los jugadores destacados de esta semana pues bueno tenemos al dicho que oye tenemos el normal que nos regalaron este tampoco es que suba mucho más que el normal pero si llega pues bienvenido sea tenemos también por aquí a pellegrini madison benedetto bailey que es bastante bueno pero bueno ya no es tan top como hace dos años en pes 2018 creo que era me gustaba más antes emiliano martínez rafael toloy teo hernández de nayer y el chucky lozano bueno a ver ninguno de estos sería titular en mi equipo top porque yo que sé es que tengo buenos jugadores y sólo busco ahora mismo jugadores del real madrid para completar la plantilla que me falta benzema me faltan bastantes jugadores pues bueno no tantos me faltan los dos delanteros un par de delanteros y ya está aquí estamos viendo a tony cross que le suban pues más o menos entre dos y tres puntitos más bueno mejor que el carta básica es obviamente pero tampoco es un jugador que diga bus lo quiero porque es que si no vamos que si fuera en otras condiciones seguramente no me gastaría 300 monedas sabiendo encima que ahora ya van a empezar a venir los fan choice que son lo de votar los jugadores de cada equipo de las ligas y todo eso que vendrán cajas con tiradas ilimitadas con jugadores chetados de cada equipo uno de cada equipo así que hay que ahorrar moneditas pero bueno como buscamos jugadores del madrid pues vamos a ello vamos a buscar a jugadores del madrid no pues vamos a por la primera tirada a ver que se cuece a ver dónde nos vamos si nos vamos a españa que no es el caso mira nos podemos ir a baile y no puede ser vale 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 no está mal no está mal habrá que probarlo este año y más el player of the week baile y mola eso sí tiene bastantes niveles hay que subirle al jamaicano 87 de media lo que pasa es que le han quitado mucha finalización respecto a otros pes a ver mira le han bajado a 72 este se lo sube a 79 bueno no está mal no está mal pero claro es que por la banda izquierda prefiero tener un neymar de carta básica la verdad pero no está mal lo probaré mucha velocidad un regate sobre todo velocidad y regate le falla la finalización 33 nivelitos 23 años le faltaría a dos toques que me gusta utilizarlo mucho y no podemos ponérsela porque ya tiene 10 habilidades tienes en la manga puede salir desde el banquillo bueno no está mal baile y a ver pero nosotros nos vamos a españa queremos ir a españa en españa hay alguien más a ver a ver a ver que a ver si nos vamos a ir a españa y nos va a trolear en españa tenemos a tony cross y nadie más no en italia tenemos a al bicho pero también tenemos al chucky y a pellegrini también no a ver si de la roma y ateo en italia si vamos a por el bicho a italia cuidado que puede salir otra cosa pero bueno si sale españa sabemos que es tony a ver 3 2 1 vamos a intentar sacar a tony venga además si sale lo podríamos entrenar nos vamos a la premier que puede ser madison o emiliano el portero pues nada el ex del getafe el mi emiliano martínez bueno 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 a ver con ami que no te estoy pidiendo a neymar no te estoy pidiendo a ansufati te estoy pidiendo a un tony cross que nadie lo quiere nadie te quiere a tony cross solo lo quiero yo para completar al madrid no he visto ni los stats de martínez la verdad a ver vamos a hacer el típico truquito a ver si sale venga vamos a confiar lo miramos un poquito pim pam yo creo que ya venga vamos a por tony ya a ver nos tenemos que ir a españa 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 vamos sal españa vamos 3 2 1 vamos a españa 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 vamos 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 con a mí lleva a españa a ver dónde nos lleva nos lleva la premier pues adiós tony cross adiós 300 monedas y nos vamos con madison un buen media punta pero sin más la verdad además no utiliza el leicester de no utiliza el leicester de en el match day pero bueno a ver vamos a esos numeritos bueno está mal falla un poquito la velocidad pero tiene 30 nivelitos que está bastante bien bastante completo madison bueno utilizaremos a ver cómo funciona y bueno pues ya de paso vamos a sacar a bellerín no que para nuestro equipo de del arsenal de match day también nos viene bastante bien lo tengo por aquí esperando pues ya lo sacamos así que nada chavales 300 moneditas al carrer y eso que era por tony cross que no era por ansufati como la otra vez del barça o por algún jugador top pero bueno esperemos que próximamente se porte mejor con nosotros konami no esperemos esperemos a ver si 2021 en nuestro año porque llevamos un par de años que no nos da casi nada de lo que queremos pero bueno en fin nos vamos con bellerín que falta nos hacía la verdad para completar nuestra plantilla de del arsenal que la verdad que este regalito bus que no tenga adelante laterales derechos seguro que lo agradecido porque bellerín es muy top y nada chavales al menos espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao